Sí, buenos días, buenos días y bienvenidos a la Comité de Adquisiciones. Hoy tenemos una licitación de, licitación ADQ, diagonal LPN, diagonal 001, diagonal 2020 para la adquisición de llantas nuevas para el Parque Vehicular del Municipio de Terracción de Morelos, Jalisco. Buenos días. Iniciamos con la lista de asistencia. Muy bien, estamos listas la lista de asistencia de la Junta de Aclaraciones. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Juvenal Sánchez Sánchez, ingeniero Javier Guadalupe García. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadana, licenciada en contraria publicarcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y el licenciado Osvaldo López Jaurí. Presente. Perfecto. Son las personas que nos acompañan. Comentarles que no se recibieron preguntas en vía correo electrónico de la Junta de Aclaraciones. Y ahorita nos acompaña nada más el señor Jorge Luis Romero de Mundillatas, que viene como oyente nada más. A esto se suele. Entonces, comentarles que no hay nada. No, no te nos pregunto. Bueno, y que va a ser la declaración que hoy está como oyente porque no trae el escrito en el que vos interés por participar. Es un escrito que pide la convocatoria de que manifieste el interés por participar en las licitaciones, pero se le da el derecho que quede como oyente de la Junta de Aclaraciones. Muchas gracias. Ahorita levantamos ustedes el acta y ya sean necesarios. Listo, David. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar lectura a la Junta de Aclaraciones de la Administración Pública Local, ADQ, diagonal NPL, diagonal 01, diagonal 2020, para la adicción de llantas nuevas para el parque vehicular del municipio de Tepulano de Morelos Calisco. Y también queremos dar la bienvenida a Tacho, ya se integró directamente a la Junta de Aclaraciones. Ahorita nos firma la lista de estencia. Siendo las 9 horas con 22 minutos del día 28 de enero del año 2020, en la Sala de Juntas de la Dirección de Provincia de Tepulano de Morelos Calisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 24, local 7, colonia, centro de Tepulano de Morelos Calisco. Y con fundamento en el artículo 63, facción primera de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como el artículo 163, 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepulano de Morelos Calisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 001, diagonal 2020, correspondiente a la adquisición de llantas nuevas para el parque vehicular del municipio de Tepulano de Morelos Calisco. Estando presente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Mancíel Padilla, presidente del Colegio Tepulano de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, la licenciada en contraria pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control. El licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico vocal permanente de este HAC, Comité de Adquisiciones, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de Egresos, y un servidor Fernando Pérez Enseñigues, director de Prodibilidad Municipal, así como invitados, la ciudadana María del Carmen Gallivos de la Mora, regidora, y el licenciado Osvaldo López Cauríguez, jefe de Maquinaria y Vehículos con María Recliente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen, Norozo González, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Pérez Enseñues, el cual informa a los integrantes que el ciudadano Jorge Luis Romero Rosales, representante de Mundillantes Paredes S.A. de C.B., se presenta como oyente debido a que no presenta el escrito en el que manifieste su interés por participar en la presente lista. La Junta de Aclaraciones, como se estipula en el artículo 63, la Junta de la Ley de Compras Gubernamentales, en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Siendo las 9 horas con 47 minutos del día 28 de enero de 2020, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la Calentación de la Administración Pública Local, ADU-LPL-001-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 4 de febrero del año, en curso en punto de las 9 horas, en las instalaciones de las salas de junta ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepetlano, Madre de los Carixtos. ¿Se pone en consideración el acta? Sí, ¿está bien? No es perfecto. Entonces se aprueba y se responde a su cita. Perdón. Perdón. Gracias. 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 Gracias.